La fuerte riña entre pandillas dejó a cinco personas lesionadas en la colonia La Palma. La noche de este domingo, la calma de la colonia La Palma se vio alterada por una violenta riña entre pandillas que dejó al menos cinco personas lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre la calle Carmen Cerdán, donde decenas de pandilleros comenzaron a atacar una vivienda lanzándole piedras y causando destrozos. La situación escaló rápidamente cuando otro grupo salió de la casa agredida, donde inició una trifulca en la que los participantes se enfrentaron con machetes, palos y bates. La confrontación, que duró varios minutos, generó alarma entre los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades. Elementos de diversas corporaciones policíacas respondieron al llamado y desplegaron un operativo para controlar la situación. Los agentes lograron dispersar a los involucrados y brindar atención a los lesionados, quienes presentaban heridas de diversa gravedad causada por los golpes y cortes. Las autoridades mantienen presencia en la zona para garantizar seguridad a los habitantes y evitar nuevos enfrentamientos entre esta conflictiva área de La Palma.